¡Suscríbete al canal! No mames que es casasola, güey. No mames que es casasola. Sí, güey. El que estaba mamado y del cielo. No ha venido a menos totalmente. No, pero ya está grande, güey. Pero yo no quiero... A mí me da asco agarrar la nariz al escorpión. Entonces, me voy a rascar el... Ajá. Y cada vez que yo le meta el dedo... Ey, ey, ey. Y como siempre hay que rematar en un show mágico, cómico, musical, tenemos ahora el acto del ventriloquismo. Adelante con el muñeco del ventrilo, güey. Ese ya no va. Perdón, perdón. Pues el señor nos hizo a favor de... Perdón, perdón, perdón. Ayúdame, Vizco Jaray. ¿Qué quieres? Que me ayudes con la mesa. No lo sé, que es una mesa con polvo, güey. Levántala. ¿Para qué va a ser eso? Esto me recuerda a mis fiestas de los 90. Levántala. Te dije que no trajeras tus chingaderas. Súbete. Te dije que no trajeras tus... A ver. ¿Por qué? Párate. A continuación hay que improvisar. Es lo que hay. Por favor, bájate los pantalones, platanito. Para. Bájate los pinches pantalones. ¡Venga! ¡Venga! Eso. ¿Qué está haciendo este güey? Ya vimos por qué, platanito. ¡Eso! ¡Vámonos! En otro tipo de circunstancias, me daría muchísima risa. A mí también, de hecho... No me aguanté, perdón, güey. En otro tipo de circunstancias... Ya estarás contenta, pendeja. No. No. Jamás pensé decir lo que acabo de pronunciar. Hágalo y con una cara... Usted que me conoce de años, sabe que lo que estoy diciendo en este momento... No mames, güey. Ya, plátalo ya. Lo siento, este no es tu juego, mano. ¡Venga, güey! Ya valió madre, cabrón. Alguien se quiere ir a su casa temprano. ¡Que pasó, cabrón! No mames, no puedo, güey. Ya, pendejo, concentrante. No puedo, güey. No, no mames, y por más que me concentraba... Señores, muy buena rutina. ¿Qué opinas, Scorpio? Pues, ¿qué te digo? Tengo un pendejo de compañero. No le ofrezcan cerveza al pendejo de platanito, güey. Suficiente tenemos con sus pinches estupideces. ¡Ey, te está escuchando! Pues sí, sí, lo siento. A ver, ven para acá, pendejo. Ven para acá. ¿Tú te vuelves a reír, pendejo? ¿Tú te vuelves a reír? ¡Ey! Por favor, por favor, denme el placer de hacer reír a este pendejo. Que se va a pelear. ¡Contacto físico! ¡Contacto físico! ¡Contacto físico! Yo prometí un muñeco de ventríloco. Muñeco de ventríloco vas a tener. Pues, ¿por qué? ¡Tarán! ¿Y ese muñeco de ventríloco qué? Espérame, espérame. ¿Esto para qué? ¡Ey, tranquilo! Yo sé lo que hago, soy un profesional. Si me ayudas en mi carrera esto, güey. ¡Oh, huevo que te va a ayudar! Tú no interrumpas, estoy resolviendo lo del muñeco que le acabas. Y se le va a ver el ano. ¡Tanquilo! No, son chingaderas estas. Esta dinámica que preparamos es el enanito que se come los mocos. Diosito, ayúdame. No le digan, ¿eh? Pero mira. Haz cómplice. ¡Qué traza ya llegué! ¡Ey, cátano! ¿Listo? Sí. ¡One, two, three! Este mira, aguado y feo. Tú, tú, tú. Ahí está. Ahí está. Va. Ahí está. ¡Oh! ¡Ay, no me... Fue huevazo. Si la vuelve a cagar el pinche estaca, le dices... ¡Órale, pendejo! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no? Creo que eso no se puede, ¿eh? No, güey. Pues ya son cachetadas, güey. Yo soy el escorpión dorado Chutagol. Entonces, ¡Hola, Alexis! Soy el escorpión mini. Y hoy vengo a platicarles una anécdota. Había una vez un famoso cómico mexicano que no tenía que ser y entonces se despertó y dijo, ¿sabes qué? ¡Chinga a su madre! Voy a tener cuatro hijos. Los voy a explotar. Los voy a hacer actores. Me está derrcando. Los voy a hacer actores. Voy a... A vivir de ellos. ¿Qué pasó, tío? Al ratito voy a hacer una dinámica con el escorpión. A mí me da asco agarrarle la nariz al escorpión. Entonces, me voy a rascar el... No le digan, ¿eh? Pero mira. ¿De asco que... ¿Vomite? ¿Qué le quieres preguntar? Está acá. ¡Chinga tu madre! Es tu culpa, güey. ¿Hace cuánto que no recibes invitados, culo? No voy a hablar. Permíteme, le voy a sacar la verdad. Tenemos que hacer la dinámica del Good Cup, Bad Cup. Ven, ven. Dile. Confiesa la verdad. Confiesa, cabrón. Confiesa. Pero dale una madre. Así no, cabrón. Así no va a funcionar. Yo. Confiesa la verdad. Y le pegas. Confiesa la verdad. Yo también quiero. ¿Puedo? Ay, me... No lo puedo creer. ¡La madre! ¿Cuántos culos de vato hay que ver hoy? Primer paso. Toma ese huevo. Pon la pincha cara fuerte. Dale fuerte, pues. Ahí está. A ver, ¿puedo ver? Pero duele así. No, no, no. Mejor así. Así. ¿Eso para qué es? Ahorita vas a ver. ¿Puedo uno? Ah, es echarle para que se empanice bien. Sí. A ver, a ver. Está bien duro. Estamos haciendo platanito empanizado. Checa este huevo, no se rompe. Pero va a caer en el maquillaje ahí. Ay. No importa. ¿No qué quieres? ¿Que lo aplaste? A mí no, a él. ¿Qué quieres el empanizado? ¿Estás bien, amor? ¿Estás bien? Ahora sí estoy preparado. Permíteme, permíteme. Good Cup, Bad Cup. Tranquilo, culo, tranquilo. Espérame, tranquilo, culo, tranquilo. Ya, güey. Espérame, es parte de la rutina. Tranquilo, culo. Eso no era. Come, tranquilo. Oye, qué bonito, improvisan. El señor se está vomitando. Y entonces... Toma agua. Toma agua, burro. Toma agua. ¿Sabes? No sé qué, no sé dónde metí el pinche dedo, pero me huele bien culero y me sabe bien culero. Entonces llegó LOL y ahí la cadera de este joven actor, alguna vez promesa de la televisión africana. Déjalo que me huele a lo que me sabe. Clive Ray, Clive Ray. Mami, es un pastel de depresión esto. Está bien peligroso, de verdad. Esto es para... ¿Para qué es esto? Es un platanito en palizado. Vamos a hacer un plátano en palizado. Oye, este es el auténtico omelette de plátano. Di A. A. Está rica la harina. Ni sabe a nada, puñeta. Es pedo dieta. ¿Listo? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué pedo, pendejo? ¡Bravo! ¿Los chetos pican? Sí, qué culo. No te hagas el pinche graciosito, cabrón. Confiesa la verdad, te estoy diciendo. Me quiero reír, cabrón. Aguántate con todo lo que me has hecho tú, güey. Mira, pendeja. Aguántate. Mira, pendeja. A ver. Con la boca, truena uno. Sí. A ver, si tienes... Con la boca, truena uno. Sí, y una más de carita. Con la boca, truena uno. A ver. Va, uno y uno. Lévátalo. Ahí está. Vas. Estos no tardan. No tardan. Darse un entre, ¿eh? Duele. Dudú. Podríamos terminar la rutina ya. Está mascando chicle. Un aplauso para el muñeco de 20. ¡Bravo! Ah, ah, qué pendeja. Un poquito así. No me griten de estrago porque no me parece grito. Yo ya me apendejé. Por culpa, pendejo, porque no estamos coordinados. Un aplauso para el muñeco de 20. 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 Gracias.